Esta zona, la zona de Entre Ríos, es productora de cítricos por excelencia de cítricos dulces. La citricultura está fuertemente amenazada por la presencia de varias enfermedades, pero entre ellas la más importante que es el HLV. Es la enfermedad más destructiva para los cítricos, la cual no se tiene cura. Desde INTA Concordia trabajamos acompañando al productor, capacitando para la detección del insecto vector, de la sintomatología de esta enfermedad, con el laboratorio de biotecnología, con la producción de material de plantas sanas y también trabajando en la investigación para el control a través del insecto vector, a través de enemigos naturales y de la detección precoz a través de métodos moleculares. En esta oportunidad la idea es hablar de HLV, una enfermedad que está presente en el norte entrerriano. Desde fines del 2018 la enfermedad se encuentra en una etapa epidemiológica de dispersión. Es notorio cómo la enfermedad va tomando distintas áreas de nuestro Departamento Federación en el norte entrerriano. El HLV se transmite por dos vías particularmente. Una vegetativa, que es todos aquellos materiales que se injertan, no tienen que tener la enfermedad porque si no la transmiten. Y la otra, la más importante cuando la bacteria que causa el HLV está en una zona, es su vector, que es diaforina citri. Esta chicharrita hace ya unos cuantos años, desde la década del 80, que está presente en nuestra región. Y es esta la encargada de hacer la dispersión y la colonización en toda el área productiva. La idea de esta charla es contarles cuáles son los tres pilares fundamentales en lo que hace al manejo de la enfermedad. Y ellos son, en primera instancia, en lo que es otoño-invierno, cuando hay un receso de la savia de la planta, del movimiento de savia, es cuando la enfermedad muestra los síntomas. Son los momentos ideales para salir a monitorear y a buscar plantas sintomáticas, marcarlas, diagnosticarlas y de ser positivas, proceder a la pronta eliminación de esa fuente de inóculo. El segundo punto es la supresión de la población del vector, que es diaforina citri, que es una chicharrita. Y el tercer y último punto es todas aquellas plantas erradicadas ser repuestas por plantas añadas, pertenecientes a viveros que estén certificados, con material procedente de INTA, en cuanto a su sanidad y calidad controlada. Esos son los tres pilares de manejo que nos permitirían mantener la citricultura productiva y competitiva para todo lo que es el nordeste nonterriano.